Sin duda, Lucas el Arañar muy participativo en estos primeros 16 y medio de juego y va a venir con el centro. Peligroso al corazón del área. ¡Azarde que le pega a Tajadón después la chilena! Pero qué clase de atajada de Stephen Fry. Otro servicio más, segundo. ¡Palo! Buscaba la media chilena, George Williams. ¡Qué clase de atajadón de Stephen Fry, don Diego! Y con mucha suerte, ¿no? Este clase de jugadas es donde el arquero está en el lugar indicado donde debe estar en el momento justo. Porque es más la pelota que le pega a él que él a la pelota. O sea, son muy buenos los reflejos, pero tiene que estar así. La única forma de llegar a ese remate de Yash y Sardes es estar donde estaba, con el brazo derecho. Evita la, ahora sí, jugada más clara por ahora del encuentro.